Ah, sí, sí. Y hasta aquí Yaiso. Hola, hola. Hola. Y... ¿Cuándo? ¿En unos segundos? Bueno, nada, comenzamos ya. Empezamos por Alberto Bravo, el desmarque. Adelante, por favor. Hola, buenas. Espera un segundo, Alberto. Por favor, silencia todos los micrófonos mientras no tengáis el turno, que adentro ahí una música extraña. Dale, Alberto. Hola, buenas, Jason. Bienvenido de nuevo. Te quería preguntar cómo has vivido este verano, con tantos rumores de si que podías llegar, que no, y finalmente, como sucedió el verano pasado, pues cuando estaba cerquita de cerrarse el mercado, has conseguido volver a Vigo mediante una sesión tras la tercera en tu carrera aquí en el club. Hola, buenas. Un saludo a todos. Como bien lo has dicho, ¿no? Ha sido un verano bastante movido. No ha sido fácil para muchos jugadores, para muchos equipos. Todos sabemos el tema como lo conlleva ahora mismo el tema económico. Sabemos que es difícil de que se hayan movimientos. Hasta la última hora se vieron muchísimos. En mi caso, se esperó hasta el final. Obviamente teníamos la intención de venir desde un principio, pero bueno, había que esperar los momentos justos y pues gracias a la directiva, al cuerpo técnico, en mi parte pudimos hacer las cosas de la mejor forma y ahora estoy en Vigo, que es lo que quería. Te quería preguntar por tu nuevo compañero de defensa, porque en este año y medio que has jugado en el Z, has tenido que jugar con Olaza, Alado, cuando Conde ya te colocas casi siempre como central izquierdo, tuviste que jugar mucho con Aaron Martín, y ahora llega Javi Alá, como lateral izquierdo. ¿Qué tal te estás entendiendo con los entrenamientos? Bueno, Javi, a Javi ya lo habíamos enfrentado. Ya lo conocía de vista. Sabemos las cualidades que tiene. Obviamente era un jugador muy esperado acá. Es un jugador que te aporta muchísimo a nivel defensivo. Va a ayudar muchísimo a nivel ofensivo. Sabemos las cualidades que tiene. Como compañero, espero de dar lo mejor el uno por el otro. Espero, obviamente, hacerle cobertura, si juego o no juego, por la izquierda. Intentaré ayudarle, así como intentará él seguramente con el equipo. Esperemos de que dé su máximo para el bien de todos. Muchas gracias. Miriam, de La Voz de Galicia, adelante. Hola, Jason, bienvenido otra vez. Bueno, yo quería preguntarte lo primero, cómo estás físicamente y si crees que tienes cierta ventaja de cara a ser titular en el Bernabéu, teniendo en cuenta que Haidu y Araújo están con sus selecciones y contan en este momento lesionado, nos podemos ir a llegar. Hola, bueno, hice pretemporada total con la Sampdoria. Jugué Copa. No jugué los dos partidos de inicio por temas, como bien saben, el tema de la salida del equipo. Pero creo que me trabajé bien, me sube bien. Llegué acá, llevo una semana bastante física. Intento ponerme a tope como los compañeros. Y en cuanto a la ventaja, eso lo decide el cuerpo técnico. Ellos saben cómo funciona el equipo, cómo funcionan las ideas de todos nosotros, las cualidades, y esperemos de que todos estemos pronto para cuando llegue la hora del partido. Después quería preguntarte, que bueno, si te voy a decir en ese insight, en el vídeo de tu llegada, al llegar al vestuario, que no siempre vuelve a un beso feliz, quería preguntarte qué dirías que encontraste tú en el CETA para sentirte tan feliz, y si crees que es ya uno de los equipos más importantes de tu carrera, que va a ser ya la tercera temporada, aunque la segunda completa. Sí, yo creo que en el día a día se me ve, se me demuestra el por qué estoy acá, el por qué mi felicidad es estar acá. Cuando encuentras una ciudad, un club, un equipo donde te identificas, donde encuentras compañeros que te ayudan a ser mejor, es importante para uno como futbolista y como persona. Todos sabemos lo que conlleva el Celta, así que para mí es un orgullo y es un privilegio poder estar aquí y una responsabilidad bastante linda. Y lo que te decía, ¿crees que es ya uno de los clubes más importantes para ti en tu carrera? Sí, claro, obviamente por el tiempo, por la importancia, por la responsabilidad y por el aprecio que tienen hacia mí, yo creo que es lindo poder saber de que es uno de los mejores equipos donde está. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Roberto Carlos de Radio Valera. Está sin micrófono, Romero. Hola, Jason, ¿qué tal? Te quería preguntar, volviendo un poco a lo del verano, a lo que fue, ¿tuviste que rechazar ofertas económicas más importantes y de equipos a lo mejor punteros? Porque tú querías estar en el Celta, es decir, ¿era tu prioridad y tuviste que rechazar ofertas? Bueno, yo creo que, como lo dije en las primeras palabras que dije, el mercado fue bastante difícil, es obvio que tenía la posibilidad de algunos otros equipos, siempre la prioridad fue el Celta, independientemente de lo económico, muchas veces prioriza, yo creo que lo táctico, lo futbolístico, y esa era una opción en que cabezaba, obviamente, muchas ideas para mí, para mi familia, y estoy aquí con la intención de hacerlo real, de que la elección de haber venido al Celta sea positiva y eso ayude, yo creo que a todos. Y de cada partido, ¿está desocupado por el nuevo Bernabéu? Porque acaban de poner la herba a Césped, de que se pueda levantar, ¿está desplazando un poco en qué porfanes encontrar en ese nuevo Bernabéu, casi improvisado? Bueno, he jugado en campos de arena, entonces, creo que el Bernabéu va a tener las mejores condiciones, van a hacer lo posible, es uno de los mejores estadios del mundo y harán lo posible para que la vuelta de sus aficionados, de su equipo, sea la mejor, ¿no? Gracias, perdón. A ver. Ricardo Miguel, de COPE. Hola, Jason, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Quería preguntarte también, volviendo al tema del mercado, tal y como se dieron las cosas, que se decide todo, pues ahí al final, deprisa y corriendo por las circunstancias del mercado, ¿hubo algún momento en el que a lo mejor perdiste un poco la ilusión de poder volver a Vigo que dijiste, está como incomplicado? Bueno, hay momentos en los que no pierdes la ilusión, pero se te ponen piedras en el camino, obstáculos que quizás te hacen pensar negativamente, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? La idea, mi familia estaba acá, se cruzó el tema del cumpleaños de mi niña, así que la incertidumbre era al máximo hasta último momento, pero pues siempre tuve la intención en la cabeza al poder venir aquí. Gracias. Gracias, Felipe de Luis, de Gol. Hola, Jason, ¿qué tal? Te quería preguntar concretamente si tú elegiste al Celta por encima, por ejemplo, del Valencia, porque se habló de un acercamiento con el Valencia también, este verano, ¿elgiste al Celta por delante del Valencia? Bueno, no es de elegir uno sobre el otro, no es ir donde quizás tenías esa confianza por parte del cuerpo técnico donde habías hecho ya prácticamente dos años de seguido, donde tenías todo organizado, creo que hay cosas que priorizan y la familia estaba acá, como lo dije anteriormente, entonces, eso facilitó muchísimo más las cosas. Y te quería preguntar por el rival, por el Real Madrid, no sé cómo ves a esos jugadores, a los atacantes y sobre todo cómo ves a este Real Madrid en el que se creía que iba a estar Mbappé y que bueno, pues que tiene lo que ya conocíamos, lo que ya conocías tú también, ¿cómo ves esos atacantes contra los que vas a tener que enfrentarte en el próximo partido? Bueno, independientemente del rival, a todos se les debe de respetar, todos sabemos lo que significa el Real Madrid, todos sabemos los jugadores que tienen, las cualidades, las características, para nosotros como jugadores profesionales es lindo enfrentar a los mejores jugadores, a los mejores contrincantes y es de prepararse bien, de estar concentrados y los once que entren, enfrentarlo como si fuese con un equipo obviamente de las características que tiene, pero pues con la personalidad y la madurez correcta. Gracias, es el feliz de Abraham Martí desde el diario As. Hola, Jason, ¿qué tal? Hola, cuando fichaste por el Celta estaba hablando de si podía pisar Mbappé por el Real Madrid, ¿tú pensabas o llegaste a pensar en algún momento que ibas a debutar contra Mbappé? No, la verdad no pensé, uno ve muchas noticias pero mi pensamiento no estaba a quién iba a enfrentar, mi pensamiento era venir acá e intentar acoplarme de la mejor forma y cuando el técnico disponible de mi fútbol ahí voy a estar. ¿tú hubiera gustado debutar, tener ese reto de debutar ganando Mbappé? Sí, como te digo, como lo dije anteriormente, nosotros como profesionales debemos estar preparados para cualquier tipo de jugador. ¿Y qué le pasa al Celta contra el Real Madrid efectivamente? Porque de los tres grandes, por decirlo así, es el que peor se le viene dando, ¿no? Sobre todo, bueno, tú debutaste con un empate allí pero la temporada pasada, dos derrotas, ¿por qué se le atraganta más el Real Madrid que los dos grandes? Bueno, el Real Madrid es un rival bastante difícil, quizás no, no hemos tenido las mejores presentaciones contra ellos, quizás hay muchos buenos partidos, no hemos estado acertados, pero todos los partidos son diferentes, lo pasado, pisado, como se dice, ahora en par de días tenemos un nuevo partido contra ellos y vamos a prepararlo de la mejor forma para que quizás podamos revertir esa situación que tú crees. Ok, gracias. Gracias, Julio Bernardo, para Rodrigo. Hola, hola, ¿qué tal, Jackson? Bienvenido de vuelta. Con el equipo no ha empezado de la mejor manera, está lejos del nivel con que acabó la temporada, el equipo pasado, a la pasada temporada, ¿este partido contra el Bernabéu lo veis como una buena oportunidad para reactivaros tanto deportivo como mentalmente o bien un problema difícil de resolver? ¿lo puede dejar bastante tocado? Bueno, yo creo que jugar cada ocho días es motivante, sea contra quien sea, no puede ser, no lo puedes ver como un problema porque tienes que tener la mentalidad ganadora, ¿no? Independientemente del rival en que enfrentes, saber respetar a los rivales, pero es una linda oportunidad para dar un paso adelante, es lindo, obviamente motivador jugar contra este tipo de equipos, pero de igual forma somos el Celta, vamos a trabajar lo que queda de semana, esperar a los que llegan de las selecciones y vamos a ir allá e intentar hacer un buen partido para lograr puntuar. ¿Por qué crees que el equipo está tan lejos del nivel con que el profesor pasaba el curso teniendo en cuenta que la plantilla es prácticamente la misma, hay pocas caras nuevas y el año pasado parecía que jugabais de memoria? Bueno, todas las temporadas son diferentes, yo creo que no se puede ser perfecto, el equipo ha tenido partidos sabemos que difíciles de los cuales nos ha costado bastante, pero bueno, ahora pensar en el próximo partido en que podemos revertir la situación y que aún estamos a tiempo para cambiar la cara, la moneda. Gracias Julio, saludamos ahora a un compañero de la presa colombiana, Santiago Clavijo de Red Caracol, adelante. Buenos días Jason, buenas tardes para usted, con Santiago Clavijo de Super Trending RCN y Canal RCN. Preguntarle primero si en Celta ha vuelto a tomar confianza y a recuperar de a poco su mejor nivel, aquel nivel que le conocimos en Granada y también en Inter de Milán, ¿qué importancia ha tenido este nuevo paso en su carrera y en el fútbol español? Hola, hola a ti y a todos los oyentes colombianos, obviamente como lo has dicho ha sido importante la continuidad que he tenido acá, la importancia que genero y para mí yo creo que eso es valioso, el saber estar en un lugar, la confianza que te da eso ayuda a incrementar obviamente tu fútbol, tu creencia y ya después de la experiencia te ayuda a crecer, a representar eso en el campo y ahora pues trato de hacerlo todos los días. El Chacho Codet le dio un salto de calidad al equipo en la temporada pasada, ¿qué le brinda en especial a usted ese fútbol? ¿A su fútbol qué le brinda el Chacho? Bueno, el Chacho es sudamericano, todos sabemos lo que contagia el Chacho, lo que siente, nosotros como sudamericanos somos quizás un poquito pasionales, sabemos que somos aguerridos, sabemos que queremos siempre ir adelante, luego a nivel futbolístico es un técnico que tiene las cosas claras, a nivel colectivo sabe lo que quiere, sabe jugar hacia adelante, pide muchísima seguridad y para mí eso yo creo que es importante y su respaldo obviamente que es lo que abarca todo. Ahora la liga tendrá más colombianos, Santiares, Arboleda y por supuesto el regreso de Falcaba, ¿qué opinión le genera esto? ¿qué emoción o qué motivación le genera a usted tener más colombianos en la liga y sobre todo el regreso de Falcaba? No, es lindo poder contar con compañeros y amigos en la misma liga porque sabes que te los vas a cruzar y luego pues la vuelta del tigre pues todos sabemos lo que conlleva el tigre, lo que mueve el tigre, se merece lo mejor de mi parte, un gran aprecio y bueno, ojalá que las cosas se le vayan de la mejor forma. Y a pesar de no haber tenido continuidad en Celta, a pesar de haber tenido continuidad en Celta, perdón, no ha sido tenido en cuenta por Reinaldo Rueda, ¿qué cree que le falta a usted para regresar a la selección Colombia? Bueno, Reinaldo Rueda llegó el año pasado, yo me lesioné al final de la temporada, quizás no alcance a llegar, ahora estaba con el tema de mi salida de la Sampdoria, no jugué los dos primeros partidos, entonces yo creo que no ha dado el tiempo correcto para poder ser tenido en cuenta, pero bueno, espero trabajar, si es de que llegue el llamado, pues bienvenido sea, si no, seguir trabajando honradamente y por el bien del club. ¿Ya ha tenido acercamientos con Reinaldo? ¿Cómo? ¿Ha tenido acercamientos con Reinaldo? No, no ha tenido ningún acercamiento con él. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos, hasta el sábado que tendría la rueda de pesa previa. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. ¿Qué más? Gracias.